¡Feliz Navidad y próspero 2024-2025-2026! Los tripulantes que estáis embarcados y vuestras familias, auténticos héroes que hacen posible el 90% del comercio mundial. Los que estáis en casa también es una oportunidad para formaros. Ya sabéis que ahora con estos cambios en los canales y recientemente en el Mar Rojo puede que tengamos más oportunidades tanto en España como en Latinoamérica porque la flota mundial pasará más días, unos 20 días más aproximadamente cerca de nuestras costas. Esto es una oportunidad impresionante. Desgraciadamente todo lo malo siempre tiene algo positivo. Esperemos que haya paz el año que viene y para los armadores también muchas gracias por la confianza de todo este año. Estamos preparados para unirnos a la inteligencia artificial en el 24, 25 y 26. Nuestra base de datos está creciendo así que ¡Feliz Navidad a todas y a todos y próspero 2024! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!